Música He conversado con algunos periodistas que están en Haití y que están fuera de Haití, pero que trabajan la evolución de los hechos que ocurren en Haití. He conversado con algunas personas vinculadas a la política haitiana que uno ha entrevistado alguna vez. Y hemos procurado tener una idea más cercana del impacto que tiene la decisión que adoptaba ayer el presidente dominicano de impedir la entrada a 39 ciudadanos haitianos que, como les dije, todos visten de traje. Podemos ir mirando algunos de esos rostros y lo que vamos a ver son a ciudadanos que están de traje, que viven cómodamente. No es la imagen que ustedes tienen o que tenemos popularizada, que cuando aquí se habla de Haití se coloca una fotografía de alguien que está vendiendo como trabajador informal, que está trabajando en una construcción pasando los días duros, o las carencias propias de un batey. Es gente como este hombre que es un sacerdote anglicano que está acusado y fue arrestado, de hecho, por llevar a Haití, se supone, en combinación con su iglesia, un cargamento de armas de fuego de alto calibre. Es gente como dos ex primeros ministros que están imputados, o este que fue senador de Haití, o los que hayan sido titulares en diferentes dependencias públicas. Es gente que ha vivido una vida de privilegios en Haití y que está siendo señalada. Este, por ejemplo, era ministro de Agricultura. Son ex ministros, gente que ha tenido una vida política activa durante mucho tiempo en Haití. Es gente como este hombre que vivió en República Dominicana y fue arrestado en el año 2013. Es chileno, haitiano, vivía en Haití, tenía negocios, y en República Dominicana fue arrestado por la Dirección Nacional de Control de Drogas en el 2013, porque estaba siendo requerido por Estados Unidos por asuntos de narcotráfico. Fue liberado y posteriormente, y nos quedamos con él atrás, por favor, porque todavía tengo algo que decirles de él. Él fue liberado y posteriormente no supimos de él. Ahora nos enteramos cuando ocurrió el asesinato del presidente haitiano, Jovenel Moïse, que se convirtió en un agente de la DEA. Y posteriormente, con el asesinato del presidente de Haití, su nombre salió a relucir. Pero en ese momento no se tenía mucha claridad, ahora tampoco, de qué fue lo que ocurrió en ese episodio, donde un grupo de militares desde Colombia participaron en él mismo y no estaba claro cuál era la función de cada quien. Pero había uno de esos militares que logró evadir a la policía haitiana y apareció en las Bahamas y ahora está en Estados Unidos y colabora y situó a este hombre como uno de los que entró, que estuvo presente en el asesinato del presidente. Y según los datos que él posteriormente, lo que él admitiría en un juicio, donde ha quedado pendiente para junio de si es condenado a cadena perpetua, él dice que suministró armas, reconoce haber suministrado armas, reconoce haber tenido una participación, pero lo que él dice es que la idea no era matar al presidente, sino apresarlo y enjuiciarlo. Ese es un argumento. Entonces ha quedado bajo esa condición de detención. Cuando se descubrió, cuando finalmente fue señalado por ese oficial haitiano arrestado, lo encontraron aquí en República Dominicana, fue arrestado en República Dominicana. Seguimos con lo siguiente porque son varios exfuncionarios haitianos. No hay en ese perfil de esos 39 nombres, no hay ninguno que sea gente común del pueblo, sino es gente que ha ocupado la presidencia del Senado, la presidencia de la Cámara de Diputados, que ha trabajado en ministerios, que ha estado en la política, incluso hay algunos activos. Hay algunas personas de esas que han manifestado, yo estaba mirando y me dicen que hoy los medios de comunicación de Haití, la radio o la televisión, han entrevistado a muchos de ellos, que básicamente algunos manifestaban que tenía mucho tiempo, como uno que anoche decía que tenía mucho tiempo, que no venía a la República Dominicana, que tenía 10 años. Otros que no se mostraban sorprendidos, porque ya están incluidos, como ese que está ahí en una lista de Canadá y de Estados Unidos. En realidad hay tres países que han hecho sus propias listas, Canadá, que fue el primero, Estados Unidos y ahora República Dominicana. La lista de Canadá, algunos de la lista de Canadá están en la de Estados Unidos y están en la lista dominicana. Algunos de los dominicanos solo están en uno de los dos países y hay algunos que coinciden los tres. La República Dominicana no menciona, por ejemplo, a Martelly, Michel Martelly, que fue presidente, que sin embargo aparece en la lista de Canadá. Entonces vemos ahí algunas diferencias, pero entre las personas que se citan hay un alcalde, me dicen que el alcalde de un barrio relevante de Puerto Príncipe está incluido y él habría mostrado esta mañana su extrañeza diciendo que él incluso está colaborando con las autoridades dominicanas en torno a la embajada de la República Dominicana y que él va a preguntar a ver qué pasó porque él no sabe. También está un responsable de un organismo de derechos humanos que dijo que en la lista, que él siente que es a él que se refieren, pero que en la lista su nombre aparece al revés y que él va a investigar, pero que no entiende por qué porque no está ni en la lista de Estados Unidos ni en la lista de Canadá y no tiene asuntos pendientes con la justicia. Digamos que de todos, ese es el que no se le ha mencionado nunca en nada. Porque lo que sí tengo entendido es que al menos en alguno de estos casos, alguna de estas personas habían sido citadas durante años por ser gente que estaba, algunos de ellos, no todos, vinculados a la política y vinculados al narcotráfico. El tema del narcotráfico en Haití es relevante, es importante y de hecho en la muerte del asesinato del presidente de Haití se mencionó esta como una causa probable. Yo he compartido un enlace de un periódico norteamericano, a ver si lo abren, del New York Times para que veamos rápidamente ese artículo y en ese artículo menciona al menos a dos de los que aparecen en la lista acá. O sea, cuando te preguntas y buscando qué se ha dicho a lo largo del tiempo, sí, ahí tenemos, y qué se ha dicho a lo largo del tiempo, entonces vamos a encontrar que el presidente de Haití tenía un expediente de narcotraficantes y que los asesinos lo estaban buscando. Y cuando vemos los nombres y podemos ir bajando, cuando vemos el artículo completo que fue una conversación de esta periodista estadounidense en Haití con diferentes fuentes haitianas, identifican a algunas personas como que estaban siendo investigadas por el presidente y que uno de los motivos del asalto a su residencia había sido llevarse una lista que él tenía o que iba a hablar o que iba a decir. Entonces, en esa conversación, por ejemplo, con la viuda, que ahí la vemos, el del presidente, pues el periódico saca a relucir muchas cosas. Ella dice que efectivamente andaban buscando algo y que no sabe qué fue lo que finalmente se llevaron. algunas de las personas que supuestamente estarían como primeros en la lista aparecen citadas aquí. Si comparamos con el decreto dominicano de ayer vamos a encontrar que ese nombre está aquí. O sea, y entonces encontramos que República Dominicana ha tomado una decisión frente a personas que están en una gran escala, o sea, en una gran escala de la mirada, en la mirada internacional en este momento. Pueden subir un poquito más. Esa es la residencia donde vivía el presidente de Haití. Ahí la ven que era como un espacio, parecía un pequeño campo, pero dentro de la ciudad y que increíblemente pudieron asaltar a estas personas, matar al presidente, hacer todo. Incluso duraron unas dos horas rodeando la casa, hablando de montar un operativo, esas imágenes salieron al mundo entero y el presidente parecía que no hubiese tenido protección. No hubo una lucha, no hubo un pleito, no hubo nadie que lo defendiera. Es como si al presidente sencillamente lo entregara. La investigación del asesinato del presidente de Haití ha sido un tema muy estancado, no se conoce mucho. Estados Unidos es que ha estado investigando. Entonces, la verdad es que hay muchísimos elementos y que yo creo que son más que comprensibles que a República Dominicana le atañe en su seguridad. esa disposición que ha hecho el presidente Luis Abinader parece a todas luces muy comprensible porque es gente que igual incluso a nuestro país por poco lo meten en un problema internacional porque ellos utilizaron nuestro territorio para pasar a su gente que hicieron fotografías y todo lo demás. O sea, después se supo que nada, que de aquí no había gente que tuviera que ver con eso pero era una situación eventualmente complicada. Entonces, ahí hay personas de esas pero también hay personas que están señaladas como estar vinculadas a algún tipo de tráfico. Yo decir que he hecho varias preguntas. Primero, le he preguntado a un periodista en Haití si las autoridades haitianas han tomado algún tipo de decisión con respecto a alguna de estas personas porque no es la primera vez que un país le está señalando por algo y en el caso dominicano, República Dominicana no le está diciendo mira, tú te dedica a esto, usted se dedica a esto, usted a esto. No, República Dominicana dice mira, por un asunto de integridad de nuestro territorio, de seguridad nuestra, nosotros no queremos que ustedes entren aquí. Pero esa misma gente aparece en sus nombres en la lista de Canadá que se ha dicho mire, usted hizo esto, usted está vinculado a las gangas, usted fomentó, usted está vinculado al lavado de activos, o sea, el gobierno canadiense ha hecho esto y el gobierno de los Estados Unidos también. Entonces te preguntas, ¿ha hecho algo Haití? Bueno, Haití tiene una circunstancia muy especial de no tener como una estructura. De hecho, varios de los jueces que han tenido el caso del presidente asesinado no han podido determinarlo, hay fiscales que han renunciado, hay fiscales amenazados, hay, y siempre que uno lee una crónica, bueno, que una fiscalía la destruyeron, muchísimos problemas que usted se da cuenta que ese país está en una profunda incapacidad para determinar quienes deben ir a prisión y para corregir, o por lo menos a la justicia y para corregir situaciones que tiene, o sea, es extremadamente difícil porque no hay seguridad, abundan las, las mafias, las gangas, o los grupos pandilleros que han tomado el control. Sorprende también, a mí siempre me ha sorprendido, por ejemplo, que ese cargamento de armas viniera a nombre de dos líderes de una iglesia que es una iglesia internacionalmente respetada, es la iglesia anglicana, pero internacionalmente respetada, o sea, cómo fue que estas dos personas terminaron vinculándose, que eran sacerdotes de esta iglesia, terminaron vinculándose en un envío de armas, qué fue lo que pasó, cómo fue que llegó este señor a estar metido en esa operación, en una operación de tráfico de armas, contra él ha dicho el gobierno dominicano que no puede entrar a nuestro territorio. Yo he visto que en las declaraciones que se han dado o en las disposiciones parecidas, similares, que hasta ahora han dado Canadá y Estados Unidos, hay una disposición adicional y es que los bienes que tienen en esos países y las cuentas que tienen quedan congeladas. En el caso dominicano no hace ninguna referencia a eso. Entonces, sí tengo entendido que algunas de estas personas tienen bienes aquí en Santo Domingo, incluso me ubicaron algunos apartamentos, o sea, que tienen algunas, no todas esas personas tienen vínculos con el país, pero hay algunas de ellas que han hecho negocio aquí, que han entrado aquí durante mucho tiempo y que han comprado bienes, o sea, esa gente que tiene una posibilidad o que tiene un apartamento o demás. He preguntado al gobierno dominicano en ese sentido, todavía es pronto, nosotros vamos a guardar una respuesta en este sentido, si se ha determinado, si efectivamente tienen bienes y si tuvieran bienes, qué ocurriría con eso. La otra cosa es si efectivamente, como cree, al menos un medio de comunicación en Haití, y que al menos dos o tres de ellos están en República Dominicana porque hacían de manera permanente tracico acá, si estuviesen aquí, se supone que hay una orden y en ese caso sería la repatriación. Eso es lo que se esperaría, pero también he preguntado en ese sentido, porque para la Dirección General de Migración es fácil documentar cuándo entraron por última vez, si hay alguno que se encuentra en el país o si ha utilizado el país de paso. Muchos haitianos con las condiciones económicas de estas personas utilizan el paso a República Dominicana para ir, por ejemplo, a los aeropuertos, para viajar, fuera en vuelos que no están necesariamente activos en Haití o porque tienen una situación de seguridad o lo que sea, pues cruzan la frontera y vienen y pasan y hacen sus vuelos desde acá. Por mucho tiempo se conoció que haitianos de a pie, ni siquiera era gente con este nivel económico y este nivel de poder. Utilizaban y vivan y se iban como tránsito y se iban por el aeropuerto sobre todo de Higüey que iban a salir fuera del país. Entonces, y eso lo hacían con legalidad, o sea, usted tiene un documento, usted va y escogió un aeropuerto que no es el de su país, iba y salía, que era como un tránsito. Entonces, esta gente ya no puede entrar para nada a territorio dominicano. Está por verse que van a pasar con algunos de ellos, hay algunos que están bajo arresto también, que están siendo investigados, que República Dominicana menciona en esa lista, personas que están formalmente acusadas sobre todo por el gobierno de Estados Unidos, pero digamos que de todos ellos habrían por lo menos dos, que es un alcalde y que es un, el otro sería, bueno, primero el alcalde y el otro sería el activista por los derechos humanos, como que no está muy claro porque no tienen acusaciones previas, no tienen acusaciones previas, pero la verdad es que cuando usted se pone a buscar, yo por ejemplo ese artículo que les mostraba ahí de ese periódico que señalaba que el presidente de Haití parece ser, tenía un expediente y que iba a hablar y que le dijeron a esa periodista que la idea de matarlo fue para silenciarlo, cuando di el nombre de uno de ellos buscando rápidamente te conecto directito y lo vas a encontrar en diferentes lugares, o sea, algunas de estas personas ya sus nombres son conocidos en Haití y son vistos a nivel internacional, esa es la verdad, o sea, que no, que no es como para ellos una novedad, no es para ellos sorprenderse y decir, ah, ahora fue que yo me di cuenta, yo no sabía, o sea, algunos lo saben. Siempre es bueno decir que en el caso de República Dominicana es facultad del Ejecutivo disponer que por razones de seguridad o la que estime conveniente los intereses dominicanos impedir el ingreso de determinadas personas a nuestro país. El último punto es que faltan algunas personas que están en la lista de Canadá o que están en la lista de Estados Unidos o que están en ambas listas y que no aparecen en la lista de República Dominicana. Una lista que además surge poco después de dos semanas y algo después de que el presidente se reunió con el primer ministro de Canadá y no olvidemos que se reunió con una subsecretaria de Estado de los Estados Unidos y en ambos casos se declaró que el principal tema fue Haití. O sea, que es muy probable que aquí se estén tomando algunas medidas, unas señales que van mucho más allá de la que nosotros manejamos sino que tiene que ver en un contexto internacional. Pero básicamente yo creo que en el comunicado de esa reunión del presidente de la República con el primer ministro canadiense quedaba claro, decía, hemos estado trabajando en el tema de Haití, hemos identificado y trabajamos para que aquellos que han hecho de Haití un espacio que no se puede vivir paguen las consecuencias, o sea que vamos a tomar medidas. Eso decía el comunicado, de hecho, está en las páginas oficiales del gobierno dominicano, usted encuentra las noticias de la época en ese momento que fue la reunión hace poco más de dos semanas, o sea, que es muy probable que mucha de la información que se ha generado tenga que ver con eso. La verdad es que es muy triste para Haití, es muy duro porque Haití vive una gran precariedad y ha significado todo lo que se ha hecho, mucho dolor para mucha gente, muchas mujeres abusadas sexualmente, no hay una contabilidad clara del número de mujeres que han sido abusadas sexualmente. El otro día un ciudadano que había entrevistado hace ya muchos años en Haití nos hacía llegar a este programa unos videos, pero como no podíamos verificar las fuentes de esos videos y además eran muy espantosos, no fue posible su divulgación, pero sí a nivel de whatsapp o de comunicación interna abundan las páginas de un incidente que pasó, de una gente que fue abusada de torturas o de daños, el número de personas hoy mismo veía un joven policía que fue ultimado ayer o este fin de semana que son de las noticias como permanente, una situación de muy profunda inestabilidad donde buena parte del territorio está tomado, entonces toda esta gente que fue política de Haití, los políticos, los que van de saco y traje, que comen todos los días, que tienen seguridad, que pueden tener propiedades, que viajan en aviones, que salen del país, que han estudiado, es un legado nefasto para la ciudadanía y bueno, República Dominicana no le toca ni juzgar ni llevar a los tribunales a ninguna de estas personas, es algo que está haciendo Estados Unidos, que está haciendo Canadá y el espacio ideal, idóneo, es que cada país atienda sus necesidades en términos de justicia y que fuera Haití que los procese, ahora lo que sí está haciendo República Dominicana es diciendo a que ustedes no entran y ese es un derecho que tiene el gobierno dominicano de decir, miren, estas personas por razones de seguridad para el territorio pues no entran. Es más, uno de ellos, el que aparece con la etiqueta de la DNCD, no debió volver a entrar aquí, si ese hombre fue apresado aquí en el año 2013 con un tema de drogas, ¿cómo fue que volvió? Porque generalmente cuando agarra a un extranjero en República Dominicana metido al narcotráfico internacional, como era su caso, debió quedar ya impedido de ingresar al territorio dominicano, él vivía aquí en esa época en un hotel en el Malecón, pero volvió a entrar incluso después que se le mencionó en el caso del presidente haitiano Jovenel Moïse. Y este es entre todos quizás el que se tenga mayor certeza ahora de su situación procesal porque se acaba de declarar culpable y es posible que encuentre la cadena perpetua según algunos datos, o sea, es gente que se movió, se movió, se movió y al final miren ustedes. Pero hay un grupo de gente interesante, no son gente de a pie, no son gente que son los que sufren, son gente lamentable y tristemente que están siendo señaladas en el contexto internacional de unos delitos graves y que hay que estar muy pendientes de esa evolución y que para República Dominicana quizás es mucho mejor por supuesto que gente con ese prontuario. Habrá otros que quizás si tienen por ejemplo es cientivista de los derechos humanos verificar bajo qué sustento se hizo pero eso estimo que será muy difícil porque bueno no tiene vía de reclamo yo tuve la posibilidad de conversar con una persona que trabaja muy de cerca que le conoce o con periodistas que están trabajando todo el tiempo y que trabajan fuera de Haití o de algunas agencias porque también es verdad que las informaciones son muy escasas muy exiguas muchos periodistas perseguidos o sea la labor de la prensa ha sido de mucha dificultad la prensa incluso hay periodistas que han sido ultimados que han sido asesinados y es más tuve noticias de que por lo menos un periodista haitiano pudo salir para otro país pasando la frontera porque su vida corría peligro o sea se han dado muchas situaciones en ese sentido pero nada les decía esto y seguimos pendientes por lo menos la pregunta de si están aquí si hay alguno aquí si se ha podido determinar es una pregunta que formule oficialmente y que estoy esperando respuesta y la otra es si tienen bienes porque se está señalando que por lo menos algunos de ellos tienen bienes específicos como algún apartamento o algo así que pasa en esos casos también hay que ver si los tienen a sus nombres o como como opera eso eso es importante porque por lo menos en el caso dominicano no se puso ninguna mención pero en el caso de Estados Unidos y Canadá sí que se colocó que quedaban embarcados pero se supone que habría algún tipo de expediente señor director hacemos una pausa esta hora de la mañana y estamos regresando de una vez